El expresidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a un diálogo nacional con agenda abierta con los países amigos de la región, en aras de pacificar su país de origen y detener el sicariato que ejercen otros grupos. En el centro de la paz, los bolivianos no se cansan de decir que la calma retornó al país, pero en los suburbios de la ciudad, en el altiplano, los indígenas marchan y explotan petardos amenazando con una guerra civil en sus cánticos. La segunda reunión entre dirigentes campesinos que bloquean la Cámara de Diputados desde el lunes y los coordinadores parlamentarios concluyó sin acuerdos para poner fin a la parálisis que prevalece desde la semana pasada. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó su apoyo y solidaridad al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Al menos una persona murió, 849 fueron detenidas y 340 carabineros y 46 civiles resultaron lesionados en las protestas y actos vandálicos de las últimas horas en Chile, una jornada de las más violentas en las últimas semanas en el país sudamericano. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo que continuará el diálogo con los elementos de la Policía Federal, inconformes con la integración de esta corporación a la Guardia Nacional. Seguidores del autonombrado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, interrumpieron en la Embajada de Venezuela en Brasilia. Denunció el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores, Iván Gil, quien pidió al gobierno del presidente Jair Bolsonaro garantizar la seguridad de la alegación en base a la Convención de Viena.